La Gerencia para Todos La Gerencia para Todos La Gerencia para Todos Hay muchísimos negocios, hay millones de dólares involucrados, hay muchísima gente, es una industria mundial, el mundo de la discografía, del espectáculo, es un mundo que maneja millones de personas y de recursos. Y por eso, quisiéramos hacerte la primera pregunta, ¿qué relación ves tú entre el rock y la gerencia? ¿Qué es lo que se llama? Mucho más arraigado precisamente en las bandas grandes, como yo digo, las megabandas, como lo son los Rolling Stones, el Queen, podríamos nombrar muchísimas, ¿no? Que empezaron siendo pequeños, después fueron creciendo hasta convertirse, como yo digo, en un consorcio empresarial grandísimo, de los cuales se manejan muchas cosas y atrás de esas bandas hay muchos gerentes empresariales exitosos que los han llevado a mantenerse en ese sitial de honor, a no bajar, sino a estar siempre en ese tótem de las bandas. A propósito de eso, tú mencionaste de Rolling Stones como una de las bandas, o megabandas, o meganegocios. Pero, ¿cómo empezaron ellos? O sea, eso fue un emprendimiento, entiendo, de dos personas, dos jóvenes, casi niños. Así es. Y relatanos un poco esa creación de esa megaband. Ok, claro, exactamente. Ellos comienzan muy jóvenes en Inglaterra, en la época de los 60, y bueno, toman sus orígenes de la música de New Orleans, y hacen como una fusión de rock, y empiezan con un estilo muy propio. Yo pienso que eso es lo que los lleva al éxito, y lo que lleva al éxito a todas las bandas, es ese sonido propio que lograron. Ellos salieron con los Beatles, los Beatles tenían su sonido que era más comercial, y los Rolling Stones se diferenciaban de ellos, porque tenían un sonido original de ellos, pero un poquito más, diría yo, que agresivo. De hecho, ellos eran los chicos malos, y los Beatles eran los chicos buenos, y de ahí cada uno, con su gerente, hicieron su carrera, y conquistaron su público, y que los representa, por así. Sin embargo, al mencionar los Beatles y de Rolling Stones, uno de esos grupos tuvo muchísimo éxito, El Beatles tuvo muchísimo éxito, pero fue un éxito que duró quizás una década, o quizás menos, mientras que los Rolling Stones tienen 50 años produciendo música y produciendo dinero. Claro. ¿Por qué? ¿Qué pasó ahí? Bueno, en los Beatles yo siento que es muy marcado lo que les pasó a ellos, porque a la raíz de la muerte de Brian Nestle, que era su manager, productor, su gerente, que fue el que los llevó a ellos, el que los puso, el que los vistió bien, el que les cortó el pelo, el que les dijo, ¿ustedes quieren triunfar? Bueno, tienen que hacer este plan, seguir este plan, vestirse así, hacer determinadas cosas, y a raíz de que se muere él, se acaba el grupo. Y también por los mismos inconvenientes que tuvieron entre ellos mismos, entre los mismos integrantes del grupo, entre Joe Lennon, por McCartney, Joe Harrison, y por eso tuvieron muchos problemas entre ellos, a diferencia de los Rolling Stones, los Rolling Stones han sabido superar los inconvenientes que han tenido entre ellos mismos, porque ellos superaron la muerte de Brian Young, que era el fundador de la banda, cuestión que es difícil, es difícil cuando se muere un miembro principal de una banda superarlo, ellos no, supieron adaptarse a los cambios. ¡Gracias! Porque en una banda de rock entiendo que el tema del branding y de las marcas es muy importante, y en estos grupos, te mencionas, como The Beatles, Rolling Stones, hay marcas personales, es decir, al lado de la marca, el nombre del grupo están los nombres de cada uno, cuando uno dice Mick Jagger, uno es una marca, dice Keith Richards, es una marca, Rolling Stones es una marca que lo abarca todo, y en el caso de The Beatles es lo mismo, cuando tú dices Ringo Starr, o Paul McCartney, o John Lennon, o Joe Harrison, cada uno tiene una personalidad, ¿cómo arman dentro de un grupo de rock, en la experiencia, los estudios, la historia de rock que tú has realizado, ¿cómo arman esas marcas personales, cómo conviven esas marcas personales con la marca grande de la banda? Sí, bueno, eso es como el desarrollo de las mismas bandas, ellos empiezan desde abajo siendo pequeños, y a medida en que van creciendo, así van creciendo los integrantes de la banda, o sea, van creciendo los Rolling Stones, la marca va creciendo, pero paralelamente también Mick Jagger, Keith Richards, Ron Good y todos los que están, los integrantes, tienen su fanático y van creciendo como marca ellos. ¿Pero tú no piensas que por ejemplo Mick Jagger abarca más presencia que el resto de la banda? Claro, porque yo siento que Mick Jagger y Keith Richards son los principales, porque todas las bandas tienen como su foco, en los Beatles eran John Lennon y Paul McCartney, eran muy mercados la tendencia, en el The Doors era Jim Morrison, eso es el que llevaba la tendencia. Ahora, a mí lo que por lo menos es una parte que me impresiona, y donde yo puedo ver las altas herencias, es en estas megabandas, como yo les llamo, que aún después de que sus principales miembros han fallecido, todavía siguen vigentes como si estuvieran vivos, y eso que han dejado de tocar... ¿Qué caso es ese por ejemplo? Por ejemplo, The Doors y Lex Zeppelin. Lex Zeppelin me impresiona, porque en estos días yo estuve buscando información sobre discos vendidos, y es una banda que tiene más de 250 millones de copias vendidas a nivel mundial, y esto es algo asombroso, porque ellos dejaron de tocar en los 70, no han tocado... Bueno, se unieron ahorita, hicieron un conceptico, pero no habían tocado más nunca. Entonces es donde yo veo un trabajo de verdad gerencial y efectivo, porque igual con Elvis Presley, como digo yo, con los Beatles y con The Doors, a cualquier sitio donde tú llegues, tú siempre ves los productos de ellos, los productos a la venta de ellos, o sea, llegan a todos lados, sin importar donde estén. Luis, vamos a continuar hablando sobre este tema de rock y gerencia luego de la siguiente pauta. Estamos de regreso en Gerencia para Todos y conversando un novedoso tema, gerencia y rock. Para ello estamos con Luis Bozo Cohen, quien es historiador de música pop, publicista y compositor. Estamos comentando sobre la enorme capacidad de negocios que tienen las megabandas, cómo han construido esas marcas desde emprendimientos muy pequeños. Hablamos del tema, del caso de los Rolling Stones y el tema de los Beatles. Y hago una pregunta ahí. ¿Cómo logran grupos tan grandes como los Rolling Stones permanecer, a pesar de los cambios en las preferencias del público? Porque hay cambios, la gente quiere escuchar otras cosas en una década, pero al año siguiente quiere escuchar otras. Grupos como estos, ¿cómo logran estar vigentes a lo largo de varias décadas? Esa pregunta es muy interesante, pues fíjate, lo que es tomar decisiones gerenciales acertadas. Los Rolling Stones lo han hecho siempre, porque han sobrevivido inclusive a los cambios. Yo me acuerdo que hubo una época entre los 70 y los 80, donde la música disco dominó todos los campos. De hecho, la música disco acabó con muchas bandas de rock. Los Rolling, en esa época, ellos muy inteligentemente sacan un disco que para mí es uno de los mejores de ellos, que es Songgirls, en los cuales era como la manera de ellos ver la música disco, sin llegar a identificarse plenamente con ella. Ni abandonar su actividad. Ni abandonar su verdadera raíz. Caso contrario, le pasa al Queen. Freddie Mercury, en 1982 exactamente, decide por una iniciativa propia, sacar un disco llamado Hot Space, de música disco. ¿Qué pasa? Que toda la gente, fue un rechazo total a nivel mundial de ese disco. Claro, el Queen sobrevive porque estamos hablando de una banda que ya tenía 10 años formada, y es una de las megabandas, pero otra banda como esa no hubiera aguantado ese fuerte golpe que... Sin embargo, Rolling Stone está relatando que sí tomó esa tendencia y la transformó dentro de su estilo. La transformó dentro de su estilo y la gente la aceptó. Ellos han sido altamente, muy inteligentes y la gerencia de ellos ha sido muy creativa y han sabido como dar ese toque para que no pierdan vigencia y para mantenerse. Yo pienso que llegar es importante, pero lo más difícil es mantenerse. Y es increíble que después de 50 años, los Rolling Stones, hoy en día, tengan la misma vigencia que hace 30, 40 años atrás. De hecho, en un programa que yo vi, que yo vi hace poco, uno de los comentarios que hacía una persona, decía lo siguiente, que los Rolling Stones es la única banda ahorita que tú traes a cualquier lado del mundo y te llena un estadio. No hay otra banda que haga eso. Hay un tema de mercadeo que ellos han realizado y de branding que ha sido muy importante. Sí, muy grande. Y, fíjate, me interesa saber, y estoy seguro, a nuestra televidencia también, ¿por qué logran esto? ¿Cómo llegan a tener ese éxito? ¿De dónde sacan la energía para lograrlo? Porque son personas que tienen 70 años. Yo pienso que detrás del éxito siempre hay un grupo muy grande que te va poniendo al día para que tú sigas manteniendo eso que hiciste. Claro, también los Rolling Stones son muy creativos, o sea, tienen un estilo muy propio. Yo pienso que las bandas que realmente triunfan es porque logran un sonido muy propio, que tú lo escuchas a leguas y lo identificas. Tú escuchas Rolling Stones desde lejos y esto es Rolling Stones. Tú escuchas Queen y esto es Queen. Tú escuchas The Door y es The Door. Quizás hay músicos o bandas sin identidad y por eso pasa. Sí, sí, sí. Eso está pasando mucho, inclusive ahorita. Ahorita tú ves que la gente, que los grupos, o la música que está sonando, o la música buena que está sonando, es como, viene como de los, recoge como muchos extractos de lo que es la música de los 70, de los 80, porque realmente bandas nuevas, bandas nuevas como las bandas anteriores, como los Rolling Stones, como los Beatles, como el Queen, ya hoy en día no existen. Con sonidos puros. Con sonidos puros, con sonidos puros de ellos. Entonces, podríamos decir que el tema de la creatividad y de la innovación, que se aplica en cualquier empresa, en este caso estamos hablando de rock, pero para hacer el siglo y la comparación entre una empresa y el mundo del rock, la innovación y la creatividad son fundamentales. Demasiado fundamentales. Otro punto que identificamos en tu conversación es el tema de la gerencia. Es decir, cómo manejas los talentos. En ese sentido, el tema del liderazgo también es muy importante. ¿Cómo ves el liderazgo de bandas como The Rolling Stones? Bueno, mira, el liderazgo siempre ha estado marcado en cada grupo tiene su líder. Cada grupo tiene la persona que es responsable o la que es directamente responsable de componer los temas, de mantenerse creativo, mantenerse al día con lo que está pasando en la música. Como te dije antes, cada grupo tiene su líder. Por lo menos en los Rolling Stones es Mill, Jagger y Keith Richards. Eso está definido desde que empezaron. ¿Pero tú dirías que sí? ¿Que hay un co-liderazgo ahí? Sí, yo diría que hay un co-liderazgo porque las canciones las componen entre los dos. Claro, aunque Mill, Jagger yo siento que tendría más peso que Keith Richards quizás, pero los dos se comparten, por lo menos la parte creativa, la parte musical creativa la hacen los dos. Y ese es verdaderamente el peso del grupo. El peso del grupo es el estilo que ellos crearon. También hay empresas, digamos, formales, al estilo que todos conocemos que tienen ese co-liderazgo. El caso, por ejemplo, de Microsoft es un caso parecido. Y claro, la idea nuestra es qué podemos tomar del rock para la gerencia. Y nos interesa mucho el tema de la inspiración. Ese tema de la inspiración vamos a tratarlo luego de la siguiente pausa. ¡Gracias! ¡Gracias! Continuamos en Gerencia para Todos y conversando el interesante tema de gerencia y rock. ¿Qué se parecen? ¿Qué cosas podemos aplicar como gerentes que provienen de ese mundo del rock y del espectáculo? Estamos para ello conversando con Luis Bosso, quien es historiador de música pop y publicidad, compositor. Luis, a propósito del tema de la permanencia de que las bandas que han tenido más éxito inclusive financieramente tienen atrás una gerencia fuerte. Ah, sí. Pero también tienen un liderazgo fuerte. ¿Qué ejemplos puedes darnos en este sentido? Yo siento que cada banda, cada banda tiene un líder natural. Por lo menos, vamos a comenzar por los Beatles. Los líderes naturales de esa banda eran John Lennon y Juan McCarley. De ellos dependía netamente la parte creativa del grupo. Ellos, en un principio, ellos eran los que hacían todas las canciones. En los Rolling Stones, para mí, la cabeza o los líderes de la banda de los Rolling Stones son Millán, Eric y Richard. Eso es lo que llevan sobre sus hombros la parte musical del grupo. De eso depende. Un grupo depende de la parte creativa, de las canciones que saquen. Entonces, ellos son la cabeza del grupo y de ellos va a depender eso. Hay casos muy interesantes en que cuando esa cabeza se muere, el grupo no sigue. Puedo hablar de Dedor. Dedor se murió Jim Morris y no vieron a tocar más nunca. Puedo hablar del caso de aquí en Latinoamérica, un caso que por lo menos a mí me pega mucho, que es el caso de Gustavo Cerati. Gustavo Cerati, oye, le pasó lo de la serie aquí en Caracas y sencillamente su asterio se acabó. Luis, también nos interesa conocer los emprendimientos que estás realizando como publicista, compositor y músico y quisiéramos conocer qué emprendimiento nuevo estás realizando en estos momentos. Desde hace dos años, Dios me puso de camino otra vez me devolvió al camino de la música. Yo lo abandoné por un periodo, pero gracias a Dios comencé ahorita otra vez con la música, formé una banda, tengo una banda ahorita que se llama Cruz de Tres y bueno, estamos en eso, pues estamos oyendo consejos de gerentes que tenemos que nos están asesorando para dar los pasos para llegar a donde queremos llegar. que nos hagan y nos hagan que nos hagan Gracias por ver el video. En principio, ¿por qué escogieron ese nombre? El tema del branding, ¿por qué Cruz de Tres? Un día me pongo, antes de acostármelo a mí, me puse a pedir el nombre, decir, Dios mío, ayúdame con el nombre, y al día siguiente me levanté con el nombre en la cabeza, llamé a mi, al guitarrista que trabaja conmigo, le digo, mira, tengo el nombre, en un sueño me llegó, y el nombre es Cruz de Tres. Y bien, adelante empezamos con esto, y bueno, a mucha gente le ha gustado ahorita, a la gente que hemos tocado, que más o menos que han escuchado nuestra música, nos están ahorita indicando los pasos que tenemos que dar para llegar a donde queremos llegar. ¿Cómo estás gerenciando, digamos, este emprendimiento musical? ¿Qué fortalezas piensas que tienes para que sea exitoso? Ok. Bueno, lo primero es la creatividad. Nosotros nos sentamos, cuando decidimos hacer este proyecto, vimos, bueno, nos hacen falta canciones, o sea, ahí nos sentamos a componer canciones, me senté yo, compuse alrededor de unas 50 canciones, de las cuales escogimos 30 y las empezamos a trabajar. Ahorita, de esas 30, seleccionamos 17, hicimos una maqueta de esos 17 temas, nos reunimos con personas que yo considero que son altos gerentes musicales. Ahora bien, ¿qué mercados quieres, sobre qué mercados quieres actuar con esta nueva música? Yo siempre respondo de la siguiente manera. Primero, yo quiero conquistar el mercado de habla hispana, lo que es Latinoamérica, ¿no? Se acabó Sudastereo y quedó un vacío musical grandísimo dentro del rock. Bueno, yo quiero llenar ese vacío musical que es Sudastereo. ¿Y cómo piensas lograrlo? Es decir, ¿qué componentes tiene tu música que consideras que pueden llenar ese vacío? Bueno, yo considero que lo más importante es que mi música es muy original, es un producto muy netamente mío. Y segundo, que también tiene todas esas influencias que yo viví. O sea, mis influencias musicales van desde los Beatles, pasando por el Queen, por los Rolling Stones, hasta llegar a Charlie García, a Fito Paz, a Sudastereo. Entonces yo, inclusive hasta la salsa está metida ahí. Entonces mi música refleja todo eso de lo que yo he vivido, pero con un toque muy personal y muy original. Yo pienso que esa es la base para nosotros llegar a donde queremos llegar. ¡Suscríbete al canal! Y este emprendimiento musical, desde el punto de vista gerencial, y económico, ¿cómo está basado para alcanzar el éxito? ¿Cómo están trabajando? Siendo que de la parte creativa, estás haciendo todos esos esfuerzos. Ahora, desde el punto de vista gerencial, a propósito de esta experiencia que hemos conversado durante el programa, ¿qué le están incorporando gerencialmente para que tenga éxito? Eso. Bueno, nosotros nos estamos rodeando de un equipo, que yo lo llamo de alto gerente, que nos están indicando los pasos que tenemos que seguir. El próximo paso, que yo estoy muy contento, ya conseguimos el financiamiento empresarial de dos personas que nos van a brindar el respaldo económico para grabar nuestro primer LP. ¿Cómo se llama? Angels Investors. Sí, inversores. Inversionistas, perdón. Ya conseguimos esas personas, gracias a Dios, y próximamente, en dos o tres semanas, ya vamos a comenzar a grabar nuestro primer LP. Y como digo yo, poco a poco vamos a ir conquistando los espacios que tenemos que conquistar para llegar a donde tenemos planteado llegar. Bueno, muchísimas gracias, Luis, por estar aquí en Gerencia para Todos y por compartir estos conocimientos sobre la gerencia y el rock. Y a ustedes, amigos, muchísimas gracias por sintonizar Gerencia para Todos. ¡Gracias! ¡Gracias!